Hola, bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo, por aquí me presento, yo soy Brenda Y si, como ya viste en el titulo del video, hoy vamos a probar el maquillaje de Wild 2 Así que prepárate para ver que vamos a encontrar Todavía no estoy segura de que tantas cosas vamos a comprar Es dependiendo a lo que encontremos en ese Wild 2 Así que, pues nada, vamos a comenzar con este video Y bueno, esta es la sección de maquillaje de Wild 2 En realidad no hay muchas cosas, yo creí que íbamos a encontrar muchísimas más Por ejemplo, aquí tenemos algunos rimeles de diferentes propiedades según esto Vamos a encontrar también unos gloss, también de diferentes sabores Y pues bueno, como no hay muchas cosas, vamos a ver qué logramos con estas cositas Qué vamos encontrando, aquí también encontré algunos rubores, sombras y así Bueno, prácticamente aquí lo que voy a hacer es que como no encontré muchas cosas Voy a mezclarlo con mi maquillaje de todos los días Simplemente los que sí encontré, pues los voy a reemplazar con estos que encontré en Wild 2 El primero de estos sería el polvo compacto Y bueno, aquí tengo el ticket para mostrarles cuánto me costó cada uno de estas cositas El polvo compacto costó 19,99 centavos, o sea, 20 pesos, un dólar Sinceramente sí se ve bien sencillito este polvo compacto Ok, había como varios tonos, como tres Así que como no puedes hacer el swatch en la tienda, no sé si elegí el correcto según yo sí Pero no estoy muy segura Bueno, pues este es de la marca IM Ok, es así Una vez que lo cerramos Ok Ahí está Es así IM, según esta marca es mexicana La verdad es que sí se ve súper sencillito Súper, súper sencillito No trae ni con qué la apliques O sea, tú tienes que buscar con qué aplicarlo Estoy haciendo un swatch en mi mano Creo que ni siquiera se nota Ahí, ahí, creo que ya se nota un poquito Entonces lo que voy a hacer es aplicar mi primer Mi base Y una vez que acabé con esos dos pasos Voy a probar este Y bueno, lo que no encontré fue algo para las cejas Mi base, entonces eso lo apliqué con mi maquillaje de diario Y lo que voy a hacer ahora Es utilizar este polvo para sellar Todo, 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 todo Lo que tengo en la cara Creo que sí es un poquito más claro Que lo que yo usaría Pero como tengo ya una base Siento que no se alcanza a distinguir Tanto este polvo compacto Pero pues no importa si es como Yo lo usaría Porque lo único que estoy haciendo Es como sellar mi base Entonces, lo que voy a hacer ahora Es utilizar este Que es un como Es un bronzer prácticamente Entonces, ok Este lo voy a abrir Porque tiene Tiene una cintita Y listo Ahora sí lo voy a abrir Me costó 30 pesos Este te voy a agregar aquí Ok, este saco un poquito más intenso Del que yo uso normalmente Entonces Justamente lo que agarré Solamente para un lado Me va a alcanzar para Los dos lados Realmente también aplicaré un poquito aquí Pero Como Aunque voy a agarrar un poquitito Voy a poner nada Por aquí Y por acá Como tampoco encontré iluminador El que voy a estar usando Pues es el mío El que uso diariamente Y listo Entonces ya apliqué mi iluminador Compré esta paletita Que son de rubores Entonces voy a usar solamente Estos me costaron 30 pesos Uno Este lo voy a mezclar un poco Este lo voy a usar como Sí, rubor Pero también como sombras Ok Yo creo que este que está aquí Va a ser mi rubor Ok Realmente agarré Súper poquito producto Pero es de esos Productos que son como Muy polvosos Ok Porque nada más agarré Muy, muy poquito No sé si me agrada Sinceramente Y para las sombras Voy a usar El más fuerte Que es este En la cámara se ve como rosa Pero es como un cafecito Este lo voy a Colocar aquí en esta parte Pero ya que lo coloco En mi párpado Se ve más rosita En el párpado de aquí Voy a elegir El otro que es muy rosita Pero No me agrada Ok Porque no se ve la diferencia Entonces lo que voy a hacer Es utilizar el bronzer Entonces Este look va a ser un poco raro Realmente Creo que Lo hubiera usado al revés El café Y toda esta parte Y en la parte de aquí Pues más rosita Pero no sé si esto me gusta O me desagrada Se ve como beige No se ve como un café Se ve un poco extraño No lo sé Siento que no me agrada mucho Ahora vamos a probar Este rímel Es de la marca Maximus Color Y dice que tiene aceite de ricino Y es contra el agua Aquí está O sea No le veo como que Algo grandioso realmente A este La tapita Todo se siente como Muy muy sencillo Entonces la voy a colocar Y es como si no te aplicara Solamente como si estuviera mojado Ok Vean El que yo uso normalmente Las hace muchísimo más gruesas Esto lo estoy aplicando Como si Fuera el rímel Que uso diariamente Ok Se dan cuenta Aquí como que se vende El mismo largo Nada más que Como que resaltan Un poquito más Porque están pintadas Entonces se ven un poquito Más negritas Ok Les voy a enseñar Como se vería Con el rímel Que yo uso diariamente Obviamente Obviamente el precio Es mucho más elevado Este me costó 30 pesos Ok El que normalmente Yo uso Es este Es de Bisu Este aproximadamente Tiene un Lo vamos a encontrar Entre 80 y 100 pesos Dependiendo de donde lo compras Y si se dan cuenta Aquí les voy a mostrar El de Bisu Es este De la tapita plateada Y vean la diferencia Ok Este de Bisu Es mucho más delgadito Y este otro Es mucho más grueso Este de Bisu También es contra el agua Y vean Aquí se ve la diferencia En este lado Se ven mucho más marcadas Y aquí apenas Si se alcanzan a ver Y por último Tengo este Que es un Es un gloss Este es un gloss Pero No lo sé No lo sé Hace mucho Que no utilizo Uno de estos Porque son de los Que no tienen color Prácticamente Aquí se ve amarillito Pero si se dan cuenta Se ve amarillito Como en la parte de abajo No se ve amarillo Por completo Todo Entonces Siento que Como que Mezclarlo Tal vez Que el color Como que se quedó En la parte de abajo No lo sé Huele muy dulcecito No sé Si es lo que dice Ahí Que es De sandía Y así De frutitas Pero Sí Creo que este es Mi producto ganador Porque realmente Me gusta El color de mis labios Entonces este Solamente les da Como brillito Y No se siente pegajoso Creí que Iba a ser De esos que se sienten Pegajosos Siento que Este está Perfecto Porque le da Como un brillo Muy lindo A tus labios Este es mi producto Ganador Y Realmente Fue de los más baratos Este me costó 20 pesos Este me costó 20 pesos Y para mí Es mi producto ganador Realmente me gusta Muchísimo Como se ve en los labios Esto sería Lo único Que volvería A comprar Este sí Me gustó mucho Y No sé Ustedes Díganme Podemos hacer Este video Probando el maquillaje De otro lado Dependiendo Que encontremos Podría ser Horrera Soriana O cualquier Otro lugar Que ustedes me digan Podemos intentarlo Y ver que encontramos Y que nos parece Estas opciones Que nos ofrecen En ese lugar Simplemente De lo que yo encontré Definitivamente Este gloss Es el ganador De ahí en fuera No sé Decirles cuál más Pero sí Como ya les había dicho Para mí el ganador Es este gloss Y bueno Prácticamente Esto es todo Por el video De hoy Yo me despido No sin antes Decirles Que los quiero Muchísimo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!